Lista, apunto... ¡Cemento! ¡Oh, no! ¡Hay patitos! ¡Oh, no! ¡Voy a bajar para ayudar! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Súbete, Mix! ¡Te tengo! ¡Buen rescate! Ni siquiera los vi, patitos. ¿Están bien? ¡Ay, no! Un parque de patinetas debe ser liso. No lleno de montañas de cemento. Accidentalmente apreté la palanca y salió mucho cemento. Me siento muy mal. Mix, no te sientas mal. Eres una heroína. ¡Salvaste a esos patos! Sí, y no te preocupes. Hallaremos la forma de reconstruir el parque antes de que llegue la tía Crane. Eso creo. ¿Cachorros? ¡No hay que hacer ruido! ¡Hagámoslo! ¡Vamos, rápido! ¡Por ahí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ya lo tengo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Por allá, por allá! No puedo esperar para ver el estanque. ¡Vámonos! ¡Lo hicimos! La tía Crane casi termina de hornear el pastel. ¡Apuremonos! A construir un nuevo parque de patinetas. Tómalo. Levántalo. ¡Muévelo! ¡Bravo! ¡A toda velocidad! La tía Crane podrá hacer movimientos geniales en esta tubería. Después de una mezcla rápida de mix. ¡Soldadora! Tubo lleno. Medio tubo. ¡Eh! ¡Listo, listo, listo! ¿Sabes lo que esto todavía necesita? ¡Un buen cambio de mix, Majen! ¡Raciador! Y... ¡Listo! ¡Pantástico, mix! ¡Se ve genial! ¡A ver! ¿Dónde está ese estanque en el que han trabajado todo el día? ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es... ¡Es un parque de patinetas! ¡Oh! ¡Han estado construyendo un parque de patinetas! ¡Y este parque es para ti, tía Crane! ¡Sorpresa! ¡Gracias, cachorros! ¡Esta es la mejor sorpresa de todas! ¡Así se hace, mis cachorros! ¡Usaron restos de su antiguo sitio de construcción para construir un parque de patinetas! ¡Tía Crane! ¡Ahora que tienes un lugar para patinar, ¿quieres probarlo? ¡Seguro que sí! ¡Pero primero, necesito usar... ...algo un poco más asombroso! ¡Woohoo! ¡Mi viejo atuendo todavía me queda bien! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Espíjame! ¡Tornado... ...tiratorio! ¡Woohoo! ¡Ay! ¡Espíjame! Eso no suena como limpieza No se preocupe, alcaldesa Greatway Su motocicleta va a salir limpia en... Tres, dos, uno Pero el lavado debió haber funcionado No sé qué pasó Yo tampoco lo sé Mi jabón era jabonoso y burbujeante Muy jabonoso y burbujeante Limpiar las cosas es lo mejor que hago Pero no hoy Lamento haberla defraudado, alcaldesa Greatway Hiciste tu mejor esfuerzo, Wheeler Tal vez no estoy destinada a ganar la carrera ¡Miren! ¡Miren todos aquí! El super tanque de jabón está lleno de lodo y cemento ¿Lodo? ¿Cemento? Esto es interesante Un balde enlodado Y una bolsa de cemento ¡Speedmeister! Supongo que quería que su motocicleta se mantuviera enlodada para que no pudiera correr No es justo No, no lo es, Charger Esto me hace querer vencer a Speedmeister aún más Y lo hará alcaldesa Greatway Siempre hay una solución de construcción ¡Bajando! ¡Hacia arriba! ¡Buen trabajo! ¿Una ayuda? ¡Tanto en brazo! ¡Aquí va! Nuevo super tanque de jabón ¡Muy grande! ¡Miren! ¡El super auto lavado! Alcaldesa Greatway ¡Hora de lavar su motocicleta! ¡Que quede limpio es lo mío! ¡Funcionó! 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 ¡Es muy emocionante! ¡Estoy sintiendo el sol! ¡Esta es a Drakeway! ¡Puede volver a competir! ¡Sí, sí puedo! ¡Wow! ¡Nunca antes había visto mi motocicleta tan limpia! ¡Muchas gracias, cachorros! ¡Le mostraré a Speedmeister que hará falta algo más que sus sucios trucos para evitar que gane la carrera! ¿Dónde está la alcaldesa? Pensé que quería correr hoy. ¡Ay, supongo que no! ¡En fin, empecemos! ¡Vamos, vamos! ¡Hazlo! Está bien, está bien. Supongo que tendremos que empezar sin ella. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Buena! ¡Yujú! ¡Eso sí que fue una entrada! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿De dónde viene ella? ¡Vuelva aquí! ¡Se supone que debo ganar! ¡Listos! ¡Ah! ¡Mi charco de lodo favorito! Parece que tendré otra oportunidad de enlodar las cosas para la alcaldesa. ¡Ah! ¡Con cuidado! ¡Oh! ¡Demasiado tarde para dar la vuelta! ¡Ja, ja, ja, ja! La alcaldesa ganó la carrera Mejor suerte el próximo año, Speedmeister Y creo que olvidaste esto en el autolavado Mi bolsa de cemento Me preguntaba dónde la había dejado Es decir, esa no Es mi bolsa, así que no me preguntaba dónde la había dejado Está bien, está bien, esa sí es mi bolsa Es que tenía tantas ganas de ganar la carrera Creo que primero le debes una disculpa a la alcaldesa Lo siento por la cosa que le pasó con el lodo a usted Disculpa aceptada La alcaldesa se ganó el primer lugar Todos gritaremos el trofeo, le doy yo ¡Gracias! Pero no podría haber ganado sin la ayuda de Rado de equipo Nos hace felices ayudar y siempre nos hace felices celebrar ¡Oh no! Cachorros, todo su arduo trabajo se hizo pedazos No te preocupes, Gabriel Fue un accidente ¡Wow! Y eso también Mejor regresamos por más materiales No construyas una cerca con piezas rotas Esperen, cachorros A veces puedes trabajar con lo que tienes Y aquí tenemos todas las piezas para hacer una cerca nueva Solo se verá un poco diferente ¡Oh! Ya entiendo Una cerca nueva con las mismas piezas ¡Qué idea tan patástica, abuelo! ¡Vamos, cachorros! ¡A construir! ¡A construir! ¿Y qué les parece? Ahora la cerca se ve muy elegante A decir verdad Me gusta incluso más que la vieja cerca ¡Gracias, cachorros constructores! Para eso estamos, Gabriel Supongo que hoy no será un día de juegos Todavía puede ser un día de juegos ¿Recuerda lo que dijo el abuelo? A veces puedes trabajar con lo que tienes Y aquí tenemos mucho ¡Oh! Entiendo Podemos usar estas piezas rotas Para construir un patio de juegos nuevo y seguro Yo veré que otros materiales de construcción Puedo encontrar en el patio constructor ¡Oye, oye! Me gusta la forma en que todos piensan ¿Saben qué? Haremos de este patio de juegos el más asombroso de todos ¡Vamos a construir! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! Está casi listo Necesitamos un columpio Tengo una idea ¿No sería divertido si... El columpio no fuera un columpio ¿Y si el columpio fuera un neumático? Mix, eres un cachorro inteligente ¡Hagámoslo! ¡Mire ese lugar, señor Tortuga! ¿Cómo es mejor que mi patio de juegos? ¡Guau! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya sé! Supongo que los niños piensan que es sorprendente Pero esos cachorros me hicieron quedar mal Y ahora los niños los amarán a ellos y no a mí Bueno, los cachorros no recibirán nada Si su patio de juegos se desmorona Antes de que los niños lo usen Tengo una idea ¡Debo esconderme! Bien, aquí vamos ¡Les va a encantar el columpio! ¡Ayuda! ¡Spinmeister está en problemas! Debemos ayudarlo ¡Vamos! ¡Robo! ¡A toda velocidad! ¡Ayuda! ¡Paren esa cosa! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Spinmeister se dirige hacia los niños! Hora de trabajar en equipo ¡Ayuda! Esperen ¡Aquí viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Demo's! ¡Detrope! ¡Sí! ¡Detrope! Spitzmeister está listo para rodar ¡Fuera de mi camión! ¡Fuera de mi camión! Pero nunca quise que nadie saliera lastimado Especialmente yo Andando, señor Tortuga Vámonos No hay vítores para mí